Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 70 The Sims Grand Cross Bien... ¡Buah! Cómo me duele decir que no era esto, eh Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de opinión Insisto, llevo mucho tiempo desconectado de 70 The Sims Grand Cross, más o menos unos 7 meses Y ahora a la vuelta he tenido que hacer un montón de cosas, que si encontrarme con el pollo Que la verdad es que ha sido una auténtica odisea, me ha gustado muchísimo lo que es el evento del pollo Os lo digo muy en serio, sé que hay muchísima gente que este bicho le tiene temor, le tiene pavor Y con razón, la verdad es que el bicho es bastante intimidante y es bastante preocupante Porque es muy difícil, por norma general necesitas un poco del RNG También necesitas obviamente saber todas sus mecánicas Pero a mí me ha parecido un reto muy, pero que muy chulo A pesar de que por norma general tengas que hacerlo con una estrategia muy cerrada Tengo entendido que a día de hoy van saliendo más estrategias, etc, etc, etc Y eso obviamente me parece increíble, pero obviamente no quita que sea un reto bastante complicado Sin embargo, hoy no vengo a hablar de ese modo de juego A mí el pájaro me ha encantado Y le seguiremos dando caña a Harsingfinger, no sé cómo se llama ¿Cómo se llamaba? Harsberg, el pollo Le seguiremos dando caña al pollo en los próximos vídeos y los próximos directos Porque obviamente es algo que hay que hacer y es algo bastante importante Para avanzar en el progreso de tu cuenta en 70 The Sims Grand Cross Sin embargo, hoy vengo a hablar de otro modo de juego La torre de pruebas Un modo de juego el cual me parece con diferencia el peor modo de juego de todo 70 The Sims Grand Cross Y hoy os vengo a hablar en particular sobre este modo, sobre las recompensas que nos ofrece Y también me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis Porque también voy a hablar un poquito de la labor de nosotros Los creadores de contenido como personas que os traemos a vosotros Los espectadores, guías y otro tipo de tips y trucos para poder enfrentaros a este tipo de eventos En particular, sobre todo a esta torre de desafíos Porque si nos centramos en cualquier otro modo de juego Ya sea, por ejemplo, el pollo Nosotros estamos enfrentándonos a un evento El cual tiene unas características y una información bastante detallada Sí que es cierto, y esto es algo que tampoco me termina de gustar Que hay algunos detalles ocultos que aún no he podido entender dentro de estos enfrentamientos Ya sabéis que yo insisto, he vuelto hace poco Y hay algunas mecánicas de este enfrentamiento que por lo visto están ocultas a los ojos De lo que podríamos ver por aquí Lo habitual, que vamos a cada una de las fases Y vemos qué es lo que es capaz de hacer el pollo o el enemigo al que nos vayamos a enfrentar Así que sin más, teniendo en cuenta esto No me gusta que haya enfrentamientos en los cuales no te digan lo que está pasando Porque básicamente hace imposible su planteamiento como jugador Me explico Si tú no sabes qué es lo que está pasando en un evento No puedes plantear una estrategia contra él Y esto no es que sea algo que dificulte la experiencia del jugador Sino que básicamente hace que se convierta en una ruleta de RNG En la que vas probando cosas y ya está O simplemente acudes a lo que pasó ayer en el directo Acudes a guías y en particular a una de las cosas que fuera racismo Pues bueno, creo que me hicieron más gracias del directo Así que os lo voy a dejar, os voy a dejar un pequeño clip y luego continuamos, ¿vale? Os dejo el clip ayer pasándonos la torre de desafíos Me atrevería a decir que no estoy teniendo muy buena suerte Si no pega, supuestamente tengo que pegar más adelante Ahora no O sea, yo supuestamente cada vez que quite cartas del rival me buffo que flipas ¿Por qué? No lo sé Bueno, sí, sí lo sé Lo pone aquí Lo pone aquí Escondido en un... Un buen efecto Qué guapos los NFTs de Willyrex Ay Hostia, pega un poco, ¿eh? ¿Y quién se da cuenta de estas cosas, tío? De verdad En serio Es mirando en el código del juego o algo por el estilo No lo entiendo O sea, te prometo que no lo entiendo ¿Cómo te das cuenta de esto? ¿Qué pruebas? Personaje por personaje A ver qué pasa con el rival No lo entiendo, de verdad De verdad que no lo entiendo No lo entiendo Os lo prometo que no lo entiendo No lo entiendo Porque son chinos Pero que no Que hacen trampas No puede ser Yo os lo prometo Que a mí este modo me da rabia Me parece una mierda de modo Me parece una mierda de modo Es una basura De verdad O sea, es una basura de modo Que tengas que depender De un chino Que se haya metido los archivos del juego Para hacer las cosas Os lo prometo Que me parece una basura No sé No me gusta Pues meta el Apex del My Hero Academia No, a ver Hay niveles de basura, ¿vale? O sea, me estáis diciendo Que sin los chinos No podríamos pasarnos este juego, ¿no? Sin los chinos no jugamos O sea, dejan de jugar De repente dejan de jugar Todos los chinos a este juego Y perdemos Ya está, se acabó No podemos jugar más Se acabó Con más de esa cantidad Van a reventar Así se queda Con contenido Copiando, tío Es que no sé No me gusta Es que os lo prometo Es que no sé No estoy hecho para estos juegos De verdad ¿Cómo se puede pasar el episodio? No me acuerdo Las guías las tenéis En el canal de Anto O en el canal de Carri Yo no lo tengo Y una vez habéis visto Dicho clip Aquí estamos Con la torre de desafíos Casi completa Con unas recompensas Realmente increíbles Ayer estaba literalmente En cero gemas Y hoy estoy ya En 164 Vale De la lotería me han tocado 13 Es algo que se agradece bastante También he subido hoy A nivel 90 Así que he conseguido Unas poquitas gemas más Y estoy a punto de conseguir Unas cuantas gemas más Por puntos de logro Así que estoy bien El juego da muchísimos recursos Y el hecho de que se haya Reseteado esta torre de desafíos La verdad es que es Una auténtica maravilla Pero ¿Qué os parece A vosotros como jugadores Esto? ¿Qué os parece Que la única forma Que tengamos De hacer estos enfrentamientos Sea básicamente Depender de unas personas Que o bien Hayan hackeado El código del juego O simplemente Estén tan enfermos Como para practicar Y testear Absolutamente Todas las estrategias Del juego Posibles Porque a ver ¿Quién me dice A mí A ver ¿Quién me dice A mí Por muy Asiático que seas ¿Cómo coges Y te vas Al piso 14 Y dices Me estoy muriendo Todo el rato Voy a ponerme ahora El set De defensa crítica A ver si Por lo que sea Me suben las estadísticas Una auténtica Barbaridad No sé ¿Qué queréis que os diga? Porque es que Estos enfrentamientos No tienen ningún tipo De gracia Por esto Porque si tú vienes Y me dices Bueno Efecto único Aumenta muchísimo Las estadísticas De tus personajes SR Como podría ser Por ejemplo La del piso 2 O 3 No recuerdo cuál Único Único Oculto Bueno No estaría oculto Efecto único Cuando tienes Defensa crítica Aumentada Básicamente aumentas Muchísimo tus estadísticas Sí Obviamente Le estás quitando Muchísima dificultad Pero es que Poner este tipo De efectos Ocultos No le añade Dificultad Le añade Pues bueno Es que Yo por lo menos No considero Que eso sea dificultad Considero que es una Auténtica basura Y aquí es donde entraba Lo que yo os mencionaba El ¿Cómo decirlo? Entraba lo que Lo que os quería mencionar Y lo que venía a comentar La labor de los creadores Al final como creadores Nosotros lo que queremos Es facilitaros el trabajo Traeros guías Traeros enfrentamientos Y para ello En muchas ocasiones Tenemos que estudiarnos Los eventos Yo esto lo guardo Con muchísimo cariño En el cual yo Cuando hacía vídeos De Naruto Blazing Había un evento Que se llamaba Ninja Road Que era 20 mapas seguidos De enfrentamientos Totalmente distintos Uno de otro Y yo me acuerdo Que me hacía Un folio de papel En el cual ponía Mapa 1 Y apuntaba los pasos Que hacía Mapa 2 Apuntaba los pasos Que hacía Y así sucesivamente Hasta que conseguía Pasármelo Obviamente Con el auge Este de Youtube Y de los Gacha Games Pues obviamente Cada vez hay más gente Que hace contenido De este estilo Y cada vez hay más gente Que plantea sus propias estrategias O sube vídeos Etcétera Pero cuando estás haciendo vídeos Sobre esto Que es la única opción Que te queda Que es como creador De contenido Lo único que puedes hacer Literalmente Coger a una de estas personas Perdón Asiáticos Perdón Latinoamericanos Por el verbo coger Agarrar A una de estas personas Que insisto Hayan hackeado El código del juego Y sepan Lo que tienen que hacer Porque han conseguido saber Cual es la mecánica Oculta Dentro de esto O simplemente Encontrar algo Y traducirlo Y ya está Y esto es lo que a mí No me termina de gustar Y lo que nunca me ha terminado De gustar De este tipo de juegos Me gusta mucho Facilitaros el trabajo Me gusta muchísimo Traeros análisis Y traeros combos locos Y cosas raras Que hace mucho tiempo Que no hago Pero que obviamente Volverán Pero este tipo de contenido A pesar de que Obviamente os lo tengo que traer Y obviamente Es interesante para vosotros No me gusta Y por eso venía A mencionar Que este me parece El peor Modo de juego De 716 Grand Cross Por mucho Que tenga Sus mejores recompensas La verdad es que Las recompensas Son envidiables Cada X pisos Te dan 40 30 diamantes Un montón de materiales De mejora de skins Y obviamente Es una auténtica Maravilla Pero que queréis que os diga Yo creo que arruina Totalmente la experiencia Para una persona Que bueno Que sin querer Buscar información Quiera plantearse un reto No es como el pollo Tu vas al pollo Y dices Buah Me va a destruir Entras al pollo Me ha destruido Voy a ver que hace Vale perfecto Pero tu entras aquí Con tu equipo Más poderoso del juego Y ves que te destruye Y te destruye Y te destruye Y cambias a tu escanel de One Por King Alotas Y te destruye Y te destruye Y te destruye ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo te planteas Como jugador Ese reto? Ya estás 100% obligado A buscarte una guía De alguien que insisto O está loco O ha hackeado el juego Porque no le veo Ningún tipo de explicación Yo pienso seriamente Que hackean el código del juego Para saber Qué es lo que pone ahí realmente Porque si no No encuentro La forma En la que los jugadores Literalmente el día uno Saben cómo hacer estos eventos Porque Si no lo hackean Tiene que haber detrás de esto Una cantidad de testeo Y una cantidad de Ensayo y error Que es increíble Poniendo por ejemplo El propio ejemplo Que se estaba dando ¿No? Cómo vas todo el piso 14 Lo pruebas con 14, 16, 20 Combinaciones distintas Y en una de estas dices Voy a poner Equipamiento de defensa crítica En mi personaje Y vamos a ver qué pasa ¿No? O insisto Yo qué sé Es que ya Con algunos personajes Que han entrado en el juego Ya hay muchas mecánicas Que se han facilitado mucho ¿No? Pero yo qué sé El tema de los counters En alguno de En alguno de los enfrentamientos O El hecho de que tengas que utilizar Personajes SR Contra el King No sé O sea No lo entiendo Lo encuentras por casualidad Supongo No sé No sé No me gusta tener que depender De este tipo de cositas Sin embargo Pues bueno Insisto Lo entiendo Que como creadores Estemos obligados A traeros la información Y sobre todo A traeros la información Lo más rápido posible Esto implica Más investigación Y traducción Que lo que viene a ser Trabajo de pensamiento Y lo que viene a ser Pues creación de contenido ¿No? Es más Es más transmitiros algo Que crear algo Y es lo que a mí Bueno Como creador Como personal A la que le gusta Traeros cosas distintas Pues no me termina de convencer Sin embargo Pues bueno El mejor modo de juego En cuanto a recompensas El peor modo de juego En cuanto a Bueno Estrategias y demás Me parece un poco soso Así que nada más Torre desafíos completa Falta del piso 15 Tengo entendido que este Se hace solo con Brunilda ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Ah Bueno No lo sabremos Realmente nunca lo terminaremos De saber Pero se hace solo con Brunilda O eso es lo que me ha parecido Ver por ahí Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Insisto Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Vuestra opinión ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Qué pensáis sobre todo esto Que os acabo de comentar? Así que espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego